Descalifican al niño de un torneo Pokémon por reírse cuando le preguntaron por sus pronombres. Recientemente ha surgido una polémica en la comunidad de Pokémon, debido a que en un torneo celebrado en Estados Unidos, un jugador llamado Makani Tran se rió cuando le preguntaron por sus pronombres. Debido a esto, lo terminaron expulsando de la competición. Afortunadamente, varios jugadores de la comunidad se unieron para pagar los gastos del viaje de Makani y aprovecharon para calificar de injusta la descalificación. ¿Tú qué opinas?